Música Amigos de Ángel Metropolitano, les tengo una buena noticia. El 30 de abril iniciarán las obras del Tren Maya. Una obra majestuosa que cuenta con el aval de aluches y hadas del pantano. Ya nos comprometimos con Donald Trump para que los migrantes centroamericanos sean los primeros pasajeros del Tren Maya. Los vamos a convencer de golpe de no ir en busca del sueño americano. La Guardia Nacional ya los está convenciendo, organizando partidos de tochito y preparándolos para el Super Bowl. Lo que ustedes ven no es violencia, son tacleadas legítimas. Esto se va a poner de pelos. Por cierto, ya tenemos medicinas y tratamientos para los niños con cáncer. Así que no se preocupen, no vamos a dejar presionarnos por laboratorios corruptos, cómplices de los conservadores. Eso sí que no. El sistema de salud mexicano, esa prueba de enfermedades exóticas como la malaria borolas o el síndrome del chupacabras. Bueno, los dejo porque voy a ponerme la vacuna contra el coronavirus. Dicen que se contagia comiendo sopa de murciégalo. Vaya, esperemos que no me afecte la vacuna al Alzheimer que tengo. Abríguense bien y no se pongan agripedos. Les mando un beso. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No necesito a nadie, a nadie alrededor. No necesito a nadie alrededor. No necesito a nadie alrededor.